más favorable para su continuidad. El partido obtiene 8 puntos de ventaja ante el Partido Nacional, liderado por Carlos Alviso, y 19 ante el Partido Colorado. Sin embargo, el exintendente Germán Coitino no baja los brazos, mantiene el esfuerzo por recuperar la intendencia de ese departamento. Y lo tenemos del otro lado. Germán Coitino, buenos días. Buenos días, el gusto de estar en contacto. Gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Y antes de meternos de lleno a la campaña, no nos vamos tanto, porque en realidad fue cuestionada la presencia de Luis Lacalle Pou justamente en ese departamento con esta campaña reñida y estas elecciones tan cercanas. ¿Cuál es su opinión? ¿Habló con Lacalle Pou? Estuvimos conversando, estuvimos hablando de que esta es una etapa que se dio en salto de acuerdo a estas incrustancias, de acuerdo a este mapa electoral, y que, bueno, estos son 20 días de campaña, pero esto es un proceso que ya es así, un hecho real de que la coalición en salto está el Partido Nacional y Cabildo Abierto, nosotros como Partido Colorado por otro lado, y hay que transitar estos 20 días para ver qué van a elegir los salteños el 27 de septiembre, y a partir de allí ver desde qué lugar seguir trabajando por los grandes temas no solamente del departamento, sino del país. Bien, decíamos recién cómo vienen las encuestas, que vienen más difíciles para el Partido Colorado, pero se realizó un gran banderazo en apoyo. ¿Cómo surgió eso? Primero, si las encuestas hubieran tenido aciertos en salto, yo jamás hubiera sido el intendente de salto en el 2010. No me daban 19, me daban 25 y 30 puntos abajo y elección liquidada, y fui el intendente en el 2010. En la elección pasada también nos daban 10, 15 puntos abajo, termino perdiendo por un punto. En octubre, el Partido Colorado en salto no iba a obtener ni al diputado, ni yo sería senador de la República. En junio íbamos a ser la tercera fuerza. El Partido Colorado en salto, en junio, fue la primera fuerza, la de mayor participación, y ganó a Morín Valle, como de los candidatos a presidenciables que nosotros apoyábamos. En octubre fuimos la primera fuerza de la coalición en salto, ganándole al Partido Nacional, que queda sin diputado. Y también, por lo tanto, si siguen manejando esos números y esos márgenes, nada nuevo para mí, y por lo tanto, en verdad, ponemos más el foco en el territorio, en lo que es el desarrollo del trabajo, que vemos otra cosa, vivimos otra cosa, y yo ya voy por mi cuarta elección. Y por lo tanto, le digo que a la audiencia, y a ustedes, a salto mismo, que lo ve todos los días, esta realidad de esas encuestas, no es la que los salteños ven todos los días, pero sí a la cantidad de amigos que las escuchan y las miran en todo el país, y si se preocupan, les digo que queden tranquilos, que otra vez vamos a estar en la definición y vamos a ganar esta elección. En caso de que usted no gane la elección, sino lo haga el candidato por el Partido Nacional, Carlos Alviso, ¿está dispuesto a generar una pequeña coalición en salto para compartir esa gobernanza? No sé si compartirla, pero por lo menos trabajar juntos. Yo soy el creador del gobierno multipartidario en salto. En el 2010, por primera vez en la historia, ganó el Partido Colorado y convoqué al propio Carlos Alviso, que sea director de Salud Nuestra. Convoqué también al Partido Independiente, tuve un gabinete de directores de todos los partidos. Hasta intenté, insistí, insistí, con el Frente Amplio, que no quiso participar. Por lo tanto, los gobiernos multipartidarios, los gobiernos de coalición, integro hoy una coalición nacional. Yo soy parte de la coalición nacional. Bueno, acá en salto me obligaron a ser colorado y me obligaron a intentar generar todo lo que estoy generando y generar los espacios partidarios que estamos. Pero desde el Daimán hacia el sure, soy parte de este gobierno, soy parte de esta coalición, hice un esfuerzo tremendo para que esto fuera así. Por lo tanto, hoy son la realidad de una campaña electoral que no se encuentra enfrentados, que no se encuentra por caminos distintos. Pero a partir del lunes 28, nuevamente la prioridad es salto. Yo soy salteño y también quiero lo mejor para el departamento. Además de que creo que la difícil situación que está salto jamás va a ser tarea de un solo hombre, de un solo sector, de un solo partido. Así que estoy esperando que termine esta campaña, ganar, seguir haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, que es tremendo. Y al otro día estar trabajando en contacto con el presidente de la República y con todos los integrantes de la coalición para sacar salto y la región adelante. Me quedó resonando eso que lo obligaron a tirarse por el partido colorado. ¿Quién lo obligó? No, digo, las circunstancias. Yo soy colorado de cuna, estuve toda una vida en el partido. Creamos esta coalición en noviembre, la cual estoy muy conforme de haberla creado. Creo que soy parte de todo esto, tanto lo que fue la defensa de la ley de urgente consideración, lo que fue el gobierno, lo que fue ganar la elección en salto, que por primera vez ganaba también en este contexto el candidato que apoyábamos, que es el actual presidente de la calle Pau. Lo que digo es... Claro, pero en esa circunstancia entonces podría haber... ¿Cómo? En esa circunstancia podría haber generado entonces un gobierno de coalición también en salto. Pero el que la tenía que liderar soy yo. Gané en junio, gané en octubre... ¿Usted no quería eso? Yo quería liderarla, porque por las encuestas no voy a liderar una coalición. Claro, pero quería liderarla, pero no forma... O sea, ¿no le dieron la posibilidad de liderarla? ¿Cómo fue un poco, digamos, esa interna? Yo creo que me lo gané por derecho propio. Pero alguien le dijo que no podía liderarla. ¿Cómo? ¿Alguien le planteó la posibilidad de generar una coalición y que usted no la liderara, que fuera liderada por alguien, por ejemplo, del Partido Nacional? No, legítimamente los candidatos del Partido Nacional manifestaron su aspiración y sus sueños de también querer llegar a la intendencia de salto, lo que me parece legítimo. Lo único que estamos compitiendo, es lo que le digo a todos los que vienen todos los días de Montevideo, ministros o legisladores, compañeros, le digo, bueno, estamos en este escenario, es legítimo, yo tengo mi sueño volver a la intendencia, voy a hacer el máximo de los esfuerzos para intentar cumplir ese sueño y volver y que me den otra oportunidad. Es legítimo que los dirigentes del Partido Nacional se hayan entusiasmado con todo esto y crean que tengan la chance y la posibilidad y por lo tanto va a decidir la gente. Bien, Coitinho, más allá de la... Al otro día vamos a estar todos juntos peleando por las grandes cosas, pero en este escenario la coalición quedó de un lado y yo del Daimán para acá y con el Partido Colorado y voy a ir hasta las últimas a ganar esta elección. Lo que se pedía en realidad es porque Alviso necesita de los votos que podría tener usted para llegar a esa intendencia y que no ganara el Frente Amplio, viendo cómo van las encuestas. Recién ya nos aclaró que en realidad no cree mucho en las encuestas y por eso que continúa ahora. En junio yo obtuve el doble de votos que Alviso, él con la calle Pou, yo con la Morín Valle. En octubre Alviso no logra... ¿Cómo? Dejó la intendencia en 2015 y fue bastante mediática su salida y tiene que ver además hasta las denuncias del Frente Amplio a la Justicia donde no se lo encontró culpable, pero se hablan de un déficit que pasa a los 700 millones de pesos, salarios sin pagos, deudas con empresas estatales y proveedores privados, bueno, decíamos recién su paso tras la justicia, todo esto... Mire, mire, primero, lo que hubieron fue denuncias y que en realidad yo agradezco que me hayan invitado porque muchas veces vi varios programas principalmente en la capital en donde se hablaron de todas esas denuncias, llegaron a cubrir a un abogado, Álvarez Petralia, en la puerta de un juzgado de crimen organizado de una denuncia que nunca entró y se quedaron siempre con esa versión y después casi nunca más me invitaron, casi nunca más me convocaron para poder yo generar la otra versión. Pero usted, ¿cómo aplicando esta situación? En 2015 era bastante difícil encontrarlo para hablar a ustedes. ¿Perdón? Que en 2015 cuando se dio todos esos problemas y por ejemplo la intendencia de Salto no estaba pagando los salarios, era difícil encontrarlo para hablar. La intendencia de Salto pagó siempre los salarios, lo pagó atrasado. Y todos saben muy bien que fue un manejo puntualmente y fuertemente de lo que fue la OPP en su momento. Pero a ver, yo lo que digo es que todo eso puede haber quedado en ese escenario. Yo volví a ser Senado de la República, ustedes allí ven las imágenes de lo que es Germán en los barrios, de lo que es Germán en el banderazo. Lo único que está fuera de contexto de toda la realidad del día a día son las encuestas. Yo en junio doblo al viso y doblo a Lima en votos. En octubre el Partido Colorado la primera fuerza y yo soy Senado de la República. los procesos eso de lo que maneja del déficit es el 4% de todos los déficits de las intendencias. Salto fue todo ese escándalo eran 776 millones de pesos. El escándalo Salto era 15 millones de dólares. 4% del 100% de todos los déficits de las intendencias en un gobierno que tenía y que se metió fuertemente en la elección como fue el gobierno de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. Acuérdense que yo esa elección la terminé peleando todos los días con el Frente Amplio entero y con Raúl Sendik a Cansalto instalado mucho más que ahora. Ahora vienen cada dos días y rotan. Yo lo tenía Sendik viviendo a Cansalto. que no se pueden develar pero que en realidad con estas críticas que ha recibido tanto y aquí también llamaba mucho al expresidente Julio María Sanguinetti y le retiró su apoyo a Sanguinetti? ¿Esto es así? ¿Cómo? Hay versiones de sus llamadas constantes de pedido de apoyo a Sanguinetti por las críticas que estaba recibiendo por todo esto de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que las versiones todas las versiones Por eso se la pregunta a usted. Por eso. Mire si Sanguinetti le va a sacar espalda a alguien y mire si yo voy a llamar a alguien si yo dejé de ser el intendente el 24 de enero lo que le puse fue espalda a todo. Yo el 24 de enero ya no era más el intendente de Salto y estaba en Montevideo como senador de la República y yo ahí me fui en Andas y con el 70-75% de aprobación si vamos a regirnos todo el tiempo por las encuestas las que vamos a hablar el domingo de noche. Pero en el contexto puntual ¿en Andas fue en 2015? ¿Cómo? ¿en Andas se fue en el 2015? El 24 de enero mire las imágenes mire las imágenes 24 de enero de 2015 me fui de la intendencia de Salto con una fiesta impresionante en Andas y con el 70-75% de imagen según las encuestas como dicen ustedes. Bien, Coitinho perdón, Facu ¿querías preguntar? No, no y después todo el escenario del déficit hoy el déficit es el doble de nuestro hoy las deudas son las dobles de las nuestras hoy si usted compara Salto con varios departamentos hasta Salto hoy está mejor que otros departamentos fue algo mediático algo impulsado y le cuento una anécdota para que vean lo que es la realidad ¿impulsado por quién? ¿Por quién impulsado, Coitinho? Por el Frente Amplio saqué 37.000 votos no fui el intendente de Salto por primera vez en la historia siendo el hombre más votado y le gano al candidato Lima por 15.000 votos perdí por la ley de lemas y después le cuento una cosa fue tanto lo mediático que hasta yo lo pensé en un momento ¿y sabe qué? como senador de la república cuando estuvimos en los temas de ANCAP contra SENDIC cuando estuvimos en los temas de los déficit de las empresas públicas cuando estuvimos en cada uno de todos los escenarios yo todos los días bajaba de mi despacho en el Senado y ponía mis temas de Salto ahí porque yo decía de tanto meter en algún momento van a venir por mí o por Salto si el hecho totalmente es real van a hablarlo en el parlamento no en la televisión no en los medios entonces todos los días estaba pronto con mi material para cuando me vinieran por Salto y yo me defendiera porque durante dos años estuve trabajando y analizando fuertemente todos estos hechos que ustedes decían porque me afectó bastante en lo personal familiar y en varios de los contextos no fue fácil toda una remetida hacia allí en una localidad de 80.000, 90.000 personas como vivo yo por lo tanto ¿sabe qué? jamás jamás ningún legislador tocó el tema Salto cuando se discutió todo lo de ANCAP que fuimos duros cuando se discutió todos los temas de todos los contextos jamás nadie vino por Salto nadie vino por esos 776 millones de déficit que le puedo decir una cosa 500 millones ¿sabe lo que sucedió en el déficit? yo gano en mayo asumo en julio el 3 de junio el frente amplio cuando se va de la intendencia de Salto me deja una adecuación de 625 funcionarios que le salió a Salto 500 millones y que yo arranqué con una intendencia ocupada los líos del principio en Salto fueron más grandes que los del final y tuvimos un mes y pico negociando con el PICNT con un gobierno frente amplista yo solo acá en Salto y decidimos tomar la adecuación llevarla por buena y nos terminó costando 477 millones que terminó siendo el famoso déficit fue de que los funcionarios que ganaban 7.000 8.000 pesos pasaron a ganar a 30 cuando se fue el frente amplio los funcionarios que eran auxiliares de servicio pasaron a ser administrativos 625 imagínese Coutinho lo devuelvo a la campaña ahora y concretamente la relación disculpe yo no lo veo no está bien lo devuelvo a la campaña de ahora tengo información me gustaría que usted la chequeara a propósito de un enfrentamiento que hubo entre militantes del partido nacional y del partido colorado en Salto en las últimas horas tranquilo totalmente falso totalmente mentira también escuché el audio vi la nota falso y totalmente mentira tremendo tremendo que se invente se mienta algo de esas características en una ciudad que vivimos todos a 10 cuadras es tremendo pero es una falsedad y una mentira tremenda pero me llegó varias veces por whatsapp la vi como ese rumor en parte se sustenta porque hubo episodios reales de violencia en Salto algunos muy lamentables como sigue la campaña cual es el tenor de la campaña en estos momentos el único hecho violento que hubo fue con un escenario que también quedó claro rápidamente que fue un hecho político porque estaban participando jóvenes y personas del Frente Amplio colocando carteles por lo tanto sí fue un hecho político pero quien pasó fue una persona violenta con antecedentes violentos que tuvo un incidente y que terminó ese lamentable hecho que por suerte hoy la persona está recuperada pero todo lo que quisieron apostar a esa grieta de separar o a esa grieta inmediatamente de intentar generar un hecho de que esto habían sido colorados blancos o cabildantes contra dirigentes del Frente Amplio quedó inmediatamente fuera de lugar porque se dio rápidamente con las personas se detuvo a las personas y se procesó a las personas y nada tenían que ver con la actividad política hasta eran ex Frente Amplistas y en un escenario de personas que ya tenían antecedente de violencia así que fue un episodio más de la violencia que hoy vive el Uruguay mismo no una cuestión de salto no fue un tema puntual de salto no es un salto violento es un escenario en lo nacional que pasó eso y que fue lamentable y que fue noticia pero no fue más que eso y después es una elección competitiva estamos todos los días allí el Frente Amplio está tirando el poder arriba del gobierno departamental el partido nacional está tirando el poder nacional y nosotros somos un partido firme fuerte que en salto jamás estuvo más de cinco años afuera del gobierno que hizo este departamento que es un departamento colorado y que bueno acá estamos y tenemos un sueño tenemos una expectativa ya pudimos ganar en el 2010 con Mujica y todo el gobierno del Frente Amplio ganamos la elección en el 2015 como les contaba con Raúl Sendik viviendo en salto y con todas las promesas y con todo el gobierno del Frente Amplio perdimos por mil votos yo saqué diez mil votos más que cuando fui intendente yo fui intendente con veintisiete mil votos le hago una pregunta por fuera de estas elecciones departamentales tienen que ver con el desaforo de Manini sabemos dentro del Partido Colorado termino este razonamiento yo gané la intendencia con veintisiete la perdí con treinta y siete mil quiere decir que para hablar de la gestión diez mil salteños me votaron y perdí perdóname que no te escuché quería preguntarle por el desaforo de Manini Ríos dentro del Partido Colorado está dividido Sanguinetti no va a votar el desaforo se sabe que es ciudadano sí qué es lo que va a hacer usted el diputado Rodrigo Albernazzi quinientas firmas de cabildantes que me están acompañando en la campaña electoral en salto estuvimos reunidos estuvimos planteando yo pedí un asesoramiento jurídico también después estuve conversando con el presidente Sanguinetti y yo voy a acompañar la decisión de ballistas no vamos a votar Germán Covitiño muchísimas gracias bueno hasta luego muchas gracias buen día saludos a todos y a todos los amigos de todo el país que queden tranquilos que el 27 de septiembre ahí va a atacar su salto de vuelta bien muchas gracias hasta luego nos quedamos sin tiempo pero me hubiese gustado preguntarle sobre cómo influyó cree que le influyó la salida de Talvi de esa baja de las encuestas porque coincide con los cambios en los números sí bueno pero tenemos otra nota también y antes de irnos a la tanda Nico